hola amiguitos bienvenido a mati tv mi canal tu canal hoy voy a estar peleando a marco gmc el daddy de mati tv let's do it ok aquí estamos empezando el juego south south west west north west north east 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 south east cep skill vamos jugar con que armas con cualquier arma con la de esta temporada ok se vale curarse o no curarse no porque deput tu te vas a grunker y te cura con tiempo No sé por qué. ¿Construir se vale o no? Claro que se vale construir. Siempre se va a valer construir. Te estoy esperando. Ok. A ver, te puedes matar a tu daddy. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¡Mierd! Corre. Oh, yeah. Con daddy no se juega. Oh, ok. Ok, aquí vamos. Vamos, 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 vamos. yo te vi, yo te coche de esa esa yo te vi, yo te coche de esa esa ayayay oi oh yeah oh yeah oh yeah que esta pasando champion ajá pero dejamos ganar ahorita tu sabes jajajajaj no te quiero disparar tanto ahora si quieres que te disparas te disparo como ahí viste ajá no 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 Ok, es que me está dejando, pero oye Ok, ok, prendió y está A ver, prendió y está Uy No, pero yo te disparé primero, yo te disparé primero ahí Es que Daddy es muy rápido No, yo estoy más rápido Hasta tú me lo viste cuando nos estamos filmando Uy Uy, ¿cómo llegaste allá? Porque yo me caí, también me lo llevo Uy Buena, buena, buena Ah, GG No Casi te doy Es que Daddy es muy rápido para ti No, yo soy más rápido Me trataste de dar Advertir Advertir Uy, te di, ¿no? Sí, me di, pero me quitaste solo como me quité de vida Ay, ay, ay Uy 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 Nooo ¿Para dónde estás? Ni te había visto que estabas por allá Un saludo No te vi, Dai Wow, ¿cómo viste tan rápido? No te vi desde un principio Yo no te quería dar, te voy a poner a llorar No, pero ¿cómo me dices? ¿Qué fue la construcción? Easy money Easy de la money No, no, porque el Q188 dice money Uy, pero ¿qué? No me quitaste nada Dice que te montó allá, ¿qué? No Easy money A ver, a ver Ay, me mataste Ay, me mataste Kaki me mata, Kaki me mata, ¿verdad? Kaki me mata Yes Uy, ¿como te metiste? Ni te había visto Miércoles, ya me estás ganando Sí, es que hay veces que me cuento Pero después empiezo a ganarte ¡No! ¡Hasta cierra, Mito! ¡Granda! Primeras cuatro partes Que yo hice un video Con Q188 peleándole a él Mírenlo si quieren ahorita Esas cuartas eran las últimas que íbamos a hacer Que yo siempre era en mal Al principio, pero ganaba de último Bueno, estamos pensando si vamos en la quinta o la cuarta O la cuarta va a ser la última ¡Eso! ¡El Pentagon! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Aquí mi hijo! ¡Uy! ¡Ya te estoy conmigo, cachadito! ¡Yo te di tu paso por el Z! ¡Yo te escuché tu paso! ¡No te estoy conmigo, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me iba a escapar y me agarraste! ¡Uy! ¡Ya me vas a alcanzar! ¡Ay! ¡Mate ti! ¡Mate ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me estás esperando, no? ¡Porque siempre haces eso! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya me vas a alcanzar! ¡Me vas a alcanzar! ¡Oh! ¡Me va a alcanzar! ¡Me va a alcanzar! ¡Ay, ay! ¡Me robaste! ¡Miércoles! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Me empataste, me empataste, me empataste! ¡Ajá, me empaté! ¡Aquí está! ¡Matthew le va a ganar a tu daddy! ¡Ay! ¡No lo puede ser, mamá! ¡Ay, ay! ¡Mi papá! ¡Le va a pasar oligas! ¡O si no, yo lo voy a pasar a él! ¡Ay! ¿A cuánta vía está? ¿A cuánta escuta yo? ¡Tengo 500 vidas! ¡500! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡No tiene 500! ¡Tiene muy poquita! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Se enojó, se enojó, se enojó! ¡No me enojé! ¿Qué estás hablando? ¡Ay! 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 ¡Qué mierda! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Qué peón está construyendo! ¡Qué peón está construyendo! ¡ out tout out! ¡Qué peón está construyendo from the loca! ¡Oh, oh, oh! ¡Det imáno-lo! Éxito, Réalus bsa! y 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 ya me pasaste ya me pasaste ahora se enojo el ahora se enojo el ahora se enojaste en verdad ahora te enojaste Camito Camito y 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